Gente, ¿qué creen? ¡Hemos llegado a mil suscriptores! Muchas gracias por todo su apoyo, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Por lo que estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes. Durante todo este tiempo hemos aprendido muchas cosas, por lo que vamos a intentar mejorar nuestros videos. Y pues, aquí les dejo la participación de Paco Suárez, que es mi papá quien tuvo la idea de todo este canal. Así es amigos, estamos muy contentos de haber llegado a nuestros primeros mil suscriptores. Para muchos puede ser un simple número, para nosotros significa el mundo entero. De antemano estamos muy agradecidos con sus muestras de afecto. Nos han estado preguntando bastante, ¿cómo pueden ustedes apoyar a nuestras causas? Si ustedes consideran que nuestro trabajo es lo suficientemente bueno para hacer una donación o apoyarnos directamente, déjenme decirles que la mayoría de lo recaudado va a ir a causas sociales, que vamos a estar apoyando directamente en este canal. Y para hacerlo es bien fácil. En cualquiera de nuestros videos aparece este botón de gracias, simplemente lo pulsas y aquí aparecen las cantidades que puedes donar. 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos o inclusive, pues si es mucho, tu agradecimiento hasta 5 mil pesos. Y así de fácil puedes apoyar nuestra causa, que irá en gran parte destinada, como te dije, a causas sociales. Y bien amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. No queremos irnos sin antes recordarles que los queremos muchísimo y agradecemos de todo corazón sus muestras de apoyo. No se olviden de darle like, de suscribirse, dejarnos un comentario. Yo soy Iker. Yo soy Paco. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Dos. Espérame, espérame, espérame. ¿Cómo me...? Todo esto es muy especial para... Papá, otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Lo pueden hacer de una manera bien sencilla. ¿Sí? 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 Bien amigos, pues hasta aquí el video del video. Y comentar, yo soy Iker. Se me va la onda. Es que me lo dijiste muy rápido. Nos vemos en el próximo video. Adiós. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Igual. No se olviden de dejar de un like. No, otra vez. De darle like. No se olviden de dejar de darle like. De darle. De darle like. Dario, yo soy Iker. Yo soy Paco. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Ahí está.